¿Qué es lo que se ha hecho en el Pasaje 3 Lagunas? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Pasaje 3 Lagunas? El aumento en los montos de la ordenanza de compra y contratación directa, que estaba en 4 millones de pesos, eso se había armado en julio del 2023. El Ejecutivo pidió 7 millones de pesos como compra directa, de 7 a 9 millones como concurso de precios y más de 9 millones licitación. Y bueno, esta vez sí también se aprobó por unanimidad porque consideraron que desde julio a esta parte el incremento que proponía el Ejecutivo no supera la inflación, entonces lo aprobaron por unanimidad. Hay que destacar que los costos de muchas cuestiones se fueron muy arriba, por ejemplo, con el valor de estos 7 millones no alcanzaría para comprar 100 metros cúbicos de hormigón, que eso tiene una ordenanza aparte, por ejemplo. Por ahí hay contrataciones de trabajos, por ejemplo, de cloacas que se hacen con cuadrillas contratadas y que ya para 2 cuadras están superando los 4 o 5 millones de pesos. Por lo tanto, esto había que hacerlo. Y otro tema importante es el combustible. Lo que se compra por mes ya supera incluso los valores de 7 millones. Pero bueno, como son compras, no tenemos capacidad para tantos litros, al ser compras divididas, bueno, no está superando. Pero hay muchos insumos, reparaciones que superan los valores, que son de valores muy altos, superaban ya los 4 millones que teníamos. Entonces, todo el cuerpo, todo el Consejo consideró que estaba bien y por eso, y para nosotros es interesante que se apruebe por unanimidad y así fue. Bueno, este tipo de proyecto de ampliar lo que es el monto y la compra directa, bueno, hay que acostumbrarse, digo, por la situación económica del país, a tener que cambiarlo. Tal vez, bueno, se hizo hace 6 meses, tal vez en el tiempo se tenga que reducir esos 6 meses a mucho menos por el momento que está viviendo el país. Sí, exactamente, estamos muy atentos a esta cuestión y otras cuestiones que tienen que ver con el mismo presupuesto que hemos aprobado en 2024. He estado hablando con Javier, con el Ejecutivo, por estas cuestiones para monitorear las partidas en general que se van usando para estar atentos a esta situación. Esperemos que, bueno, que el país se encauce en el tema de inflación, todavía es muy difícil, el mismo Gobierno Nacional ha planteado un tiempo importante hasta estabilizar la economía. Así que, bueno, es como decís vos, hay que estar muy atentos a estas cuestiones para, bueno, poder trabajar con la normalidad que pretendemos. Y la comprensión de los bloques opositores a, bueno, votarlo por unanimidad, bueno, también esto habla de que se entiende cómo es la situación. Sí, sí, por eso hay un muy buen diálogo con el resto de los concejales de la oposición y ellos entienden esta cuestión. Y, bueno, siempre es bienvenida la opinión, obviamente siempre se opina y se debate. Y en este caso salió de esa manera que es lo que pretendemos siempre, tener un buen diálogo para que todas las ordenanzas salgan por unanimidad. ¡Gracias!